Cuando yo entré a YouTube, a Vine, que esa fue la primera plataforma a la cual me hicieron, o sea, la gente me conoció, yo tenía el cabello corto, como ahorita lo tengo corto, y fue el primer impacto, y de paso también fue mi primer impacto para mí, ¿por qué? Porque la gente te decía de todo, que por qué tienes el cabello así, o sea, no veía en el contenido solamente el por qué esta chica tiene cabello corto, no, 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 no es chica, es hombre, ¿sabes? Entonces esas cosas tú no las entiendes, el por qué la gente se encapricha tanto con eso. Qué locura porque además sientes que lo tienen que vomitar, ¿no? Sí, no, es que lo tienen que decir, y yo en ese momento no lo entendía, y ahora simplemente ya te da igual, o sea, ya es como que nuestro pan de cada día, para los creadores de contenido, para también los de la televisión, o sea, para toda la persona que está expuesta a un medio masivo, tiene que entender que tiene que tener la piel gruesa, obviamente hay veces en las cuales sí me pico, pero no digo nada, simplemente digo como que pero, en fin, ¿sabes? Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. ¿Empezamos? Empezamos, tres, dos, uno. Me voy a poner el... Ay, ya, no sé cómo no tienes calor con... ¿Cómo no tienes calor? Como no tienes calor, vamos, tú puedes, repite después de mí. Ah, has venido a chorar, has venido con las patas en alto, ya, bacán, bacán, y estaba en son de paz, pero si tú querías ir con las patas en alto, vamos con las patas en alto. Claro, pues de frente a mí dices, oye, estás con la energía abajo, no la vayas, no te pongas así, abajas la energía un poco abajo. ¿Por qué? Y yo le digo, tranquilo, yo, lo que a mí nunca se me da la energía, menos para la lengua, papi. Tú eres de picos, pues, a veces estás así, como un celular cargado o descargado. A veces estás arriba, así la batería, así en todas las aplicaciones funcionando, y de pronto se acabe. Se quedó dormida, ¿se quedó dormida? Bueno, es que vengo de, o sea, estoy un poquito enferma, pues, ¿no? Tengo una pequeña infección urinaria. Has hecho tu drama en las redes sociales. No he hecho mi drama, simplemente es... Tuviste una foto con un brazalete de la clínica. Pero solamente estaba compartiendo a mi comunidad, porque normalmente ustedes, las que me siguen, que espero que me sigan, dicho sea de paso, arroba maria paz gbb, sígueme en Instagram si no me sigues. Aprovecha para mi cherry. No me lo quiso decir, tartamulaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar, cuéntame más. Por esa lengua te la voy a jalar, escúbelo ya. Esto es La Lengua, presentado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, Smarter Technology for All. Ya, bueno, estaba compartiendo a mi comunidad, que normalmente me vi en súper activa, que estaba enferma, pues, porque estaba así, ¿no? Te gusta el drama, esa es la verdad. Te gusta el drama, es normal. ¿Y por qué no me dejas ser tú? ¿Yo te he dicho algo, acaso? Sí. Ay, de frente, ¿cómo te gusta el drama? Te gusta, pues, te gusta que todo el mundo sepa que has estado en la clínica. No, pero normalmente estoy más activa, entonces quería decirle a la gente que estoy enfermita, pues. ¿Subiste una foto con tu mano así, como si ya casi fuera al borde de la amputación, con un brazalete? Hay días malos. Hay días malos y hay días buenos, para que no crean que todo lo que ven en las redes sociales es pura felicidad, no todo es perfecto. Ah, ya, entonces hay que subir fotos llorando. No, no es foto llorando, pero un poco más realista, lo que te pasa en este momento. Entonces hay que subir, entonces ¿por qué no subes una foto en el baño? Y a la próxima vez voy a subir mis bolitas de caca, ¿de eso quieres hablar otra vez? No, no. Ya, pues, supéralo. Este tema ya quedó, ya quedó en el pasado. Sí, hasta el día de hoy me siguen haciendo bullying de mis bolitas de caca. No, no, no. Estoy tomando fibra, para que esto no pase más, ¿ok? Un pomo así me he traído. Me lo hemos comprado en Gringolandia. ¿Cómo se llama? Metamucil. Metamucil. Mención no pagada. Cuatro en uno, fiber. Para que, sí. Fibra, fibra, fibra. Fibra, aforro, para que no, este, ¿no? Para que no sean bolitas de caca. No, sí, es importante, es importante no tener este, tener un buen tracto digestivo, ¿no? Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que nos gusta. ¿Vamos a leer primero la definición? Ya. Dicho sea de paso. ¡Nuevo oficiador Lenovo! ¡Wiii! ¡Bienvenidos a la lengua! Bienvenidos a la lengua. Bueno, vamos a hablar de un tema que dice así. Celos de tu boca cuando... No me sé la canción. Celos. Celos. Vamos a poner la definición de celos acá, en Google. A ver qué nos vota, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver. Yo la verdad creo que tú no eres celoso. Dice así, querido amor mío. A ver. Aguanta, me salió la canción, justamente la de Fanny Lu. Celos de tus ojos o de tu boca, no sé. Ah, no, de tus ojos. Celos de tu... Cuando miras a otra chica. Ya canté el otro día y hoy tú también estás poniendo a mí. Sí, estamos cagándole, ¿no? Los celos son una respuesta o una ruptura del equilibrio emocional... ¡Shit! ...que surge cuando una persona percibe la amenaza o siente la posibilidad de pérdida hacia algo que considera propio. Bueno, pero... Hay una definición más larga, pero... Ya, pero ese es resumen. Yo creo que ese es el resumen. El resumen. De lo que es los celos. ¿Te consideras afectada o te consideras dentro de esa categoría? No, para empezar, tú no eres de mi propiedad, amor. Hay una gran canción, Propiedad Privada, un Vals Criollo. Sí, lo sé, lo sé. ¿Has escuchado o no? Claro que sí, te la he cantado mil veces, pero en realidad tú no eres mi propiedad. O sea, tú no me perteneces. Eso es lo que yo siempre he sostenido, pero... Claro. A ti te ha costado un poco en los años entenderlo. No, a ver, voy a... Ay, no me entiendes, chico. Ay, voy a respirar. Voy a respirar, voy a respirar. Nueve años con este ser humano y hasta ahora no me entiende. ¿Qué cosa? Yo venía... No hables como tu amiga la disforzada. Ya estás metiéndole ya. Ahorita empiezas como el... ¡Huevona! ¡No! ¡No! Acá venía la amiga disforzada, pero... Cállate ya. Bueno, a lo que... Sí, hay que callarlo a veces, porque si no, se va en floro. Ya, lo que iba es... Yo te he contado, y me imagino que los lengueros que han visto mis otros programas, yo he venido de gente tóxica. ¿Me entiendes? La gente tóxica te vuelve celosa. La gente insegura, ¿no? Empieza con el... No te pongas ese escote. ¿Por qué te lo pones? ¿Quieres que todo el mundo te vea? Ese es un tema... Ese es un tema... No te pongas esa falda. ¿Por qué estás saliendo así? Y yo, porque me da la puta gana, güey. Así de simple. No, lo que me pasó una vez y... Yo jamás te he dicho eso, jo. Para ser el... He dicho tóxicos anteriores. No, pero por si acaso, por ahí alguien dice, ay, Jesús, jamás... No, Jesús, o sea, si Jesús me pongo dos puntitos acá y uno abajo, ¿sabes, flaca? Total, estás conmigo. No, no, tampoco, tampoco de esa manera, ¿no? No, tampoco, tampoco. Lo que pasa es que, a ver, antes de que cuentes historias, hay una cosa que yo quiero dejar en claro. A mí no me jode, por lo menos en mi manera de verlo, jamás te diría no te vistas de tal manera o tal otra, pero cuando era más chivolo, recuerdo haber tenido una conversación con una ex enamorada, que ha sido mencionada aquí, no con el nombre, sino con la situación, la de los papás tóxicos. No, 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 la de los papás tóxicos. Ah, ya sé. Y ahí una vez se puso un pantalón blanco, un short blanco. Ya. El blanco es traicionero. Prácticamente una transparencia. O sea, íbamos a ir al boulevard del sur, íbamos a ir en un lugar, me acuerdo si íbamos a ir en mi carro, en esa época ya tenía carro, que la cosa es que íbamos a ir medio a la guerrera, y yo sugerí que tal vez no era buena idea usar ese pantalón en este momento, porque era un lugar donde no teníamos un, digamos, una tranquilidad, era medio peligroso, me acuerdo si era Punta Hermosa o era uno de los dos, me acuerdo que era el sur, y le dije, ¿qué tal si no te pones ese shortcito milimétrico? Porque siento que puede pasar algo, pero ojo, te juro por Dios, de verdad, no era porque la mire otro pata, sino era porque nos había pasado, y cómo serán las cosas que me dio la razón el tiempo, llegamos, y luego le dije una huevada por el pantalón, o algo pasó con el pantalón, y se puso a llorar. Y claro, mi posición automáticamente es, te lo dije, no, me tengo que mechar, tengo que defender a mi novia en ese momento, entonces, no me acuerdo cómo se solucionó, al final no hubo mecha, y tampoco es que sea Van Damme, claramente se puede dar cuenta, pero voy para el frente. Eso es verdad. Tú sabes que yo voy para el frente, no importa que esté Tyson ahí, yo voy al frente. Es verdad, es verdad, saca el pecho, el poco que tiene, pero lo saco. Y al final del día siguiente le dije, o sea, todo bien, pero no sé, entonces, a lo que voy es, no es que quiera yo justificar a los tóxicos que dicen, no te pongas eso porque te van a ver, no, o sea, son huevas, pero hay un punto en el que, de hecho, la seguridad de tu novia un poco que depende de ti también, porque no es que haya, está bien, bacán, el empoderamiento, todo bacán, pero si estás con tu novio o con tu novia, la seguridad de los dos depende de los dos. Bueno, sí, eso es verdad. Entonces tú tienes que, no solamente el hombre y la mujer, también la mujer tiene que cuidar al hombre, entonces yo sentía como que era tal vez un poquito peligroso, igual al final no pasó nada y ya con el tiempo que las cosas se volvió, no sé si más segura o yo me sentí más segura, tal vez yo era mayor y ya tuve más herramientas, a ti jamás te he dicho eso y tú eres bastante más bonita. Ay, qué lindo, más se vale porque si no te saco tu mierda. Lo que voy es que yo sé que, o sea, a ver. Lo aclaran. Yo he entrado a discotecas de la mano contigo y de repente tú no te das cuenta, pero toda la fucking discoteca te volteaba a ver. Me ama, pues. No, es verdad. Oye, oye, escúchame, tú has sido modelo, las portadas de revista no te las regalan por ser buena gente, sino por estar rica. Esa es la realidad, vamos a una discoteca, estaba rica. Me siento huevona. Y yo veía, y a mí nunca me, yo nunca me sentí celoso y por eso jamás te dije, ponte eso, no te pongas esto. Pero recordé esos tiempos adolescentes y no sé si tendría que ver, ojo, lo pongo en la mesa, no sé si tenía que ver con una inseguridad mía, o en ese momento estaba haciendo lo correcto. Yo ahora lo veo con lejanía y creo que, por más de que la gente pueda pensar, ah, su Jesús, qué tóxico eras de adolescente. No, yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque había un tema de seguridad. Es un tema de madurez y de inseguridad. Claro que nos fuimos hasta en un bus, en esos buses que te ibas al sur. Soy Upe Ocho Le, del puente Atocongo. O el puente Benavides, ¿no? Bueno, a mí yo lo atopaba Atocongo, más alquita. Pero sí, o sea, lo que a mí me marcó una vez, que sí, tenía el tóxico de, ¿por qué te...? Y eso, yo no tenía tetas. O sea, era tabla de surfear con capa adentro, no había nada, o sea, el real huesito, el esterno se me veía. No había nada. Sí, ¿dos huevos fritos? Sí, no, huevos fritos era mucho. Y en buen momento. Llegaste en buen momento, hermano. Estaba completito todo esto, pero la verdad. Pero tampoco, Ben. Tampoco. Sí, tu foto en Cosas Hombre, nuevamente por favor, el link de Cosas Hombre. Que la musiquita esa, ¡oh! Bueno, le... Me dio calor ya, muchachos. Bueno, me acuerdo y este, bueno, y en esa época yo me cambié, es más, me cambié en la casa del amigo este, amigo, bueno, lo que sea, y la mamá, la mamá me dijo, pero si sabes que a mi hijo le molesta, ¿por qué te viste? ¿De verdad? Y yo así. ¿Y el pelotudo no dijo nada? ¿No dijo mamá, no te metas? O sea, no, porque la mamá no me lo dijo al frente de él, obviamente, ¿no? Ella sería too much. No, pero eso de defender al hijito... No, 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 en ese momento yo dije, a ver... Si sabes que a mi hijito le molesta, que abusiva, ¿no? No, sí, me afectó, me afectó, me afectó y dije, pucha... Eso es más mitis, ¿no? Yo le dije, perdón, tía, pero porque a todas las, a todas las mamás de mis exes y actuales, les digo tía. A mi vieja le dices, vieja, suegra, OET, si ponte bien, la apoteas como si fuera tu hermana. Porque me como mi hermana, pelada, la suegra como mi hermana. Tú sabes la relación que tengo con tu mami, chévere. Bueno, ya, la cosa es que yo le dije, pucha, tía, en verdad, sorry, pero no he traído otro polo. Es lo que tengo y voy a salir así. Y si no le gusta, qué pena. Lo siento, lo siento. Además, la gente cree que tiene el concepto que dice... Y a veces, la mayoría de chicos ya escuchaba, ay, te vistes así para que todo el mundo te vea. Y no, a veces uno se viste porque, no sé, pues me gustó cómo me quedó, me miré en el espejo. ¿Qué cosa, qué cosa? ¡Espérate, tranquilo! ¡No, que tampoco... ¡Aguanta tu coche! ¡Aguanta! Yo no estoy... Yo tengo una teoría que la voy a lanzar ahorita. Ya, tu teoría es, es para que las mujeres te vean. Y no es para que las mujeres te vean. Sí, hay una... Escúchame. Si yo me veo en el espejo y me veo, perdóname, rica y mamacita con lo que me puse, así sea con una escota hasta el ombligo o con cafarena, es como me siento cómoda y sí, yo me demoro un culo en vestirme a veces porque no me siento segura con lo que tengo puesta y no... ¡Májínate quién le queda al resto! Si no sientes segura, María Pabón, salió de Gil. Bueno, yo sostengo. Bueno, pero lo que voy es que si yo me visto es... Como me da la gana, y si me pongo un escote o no, es para que yo me sienta feliz, no porque estoy esperando a que fulanita o fulanito me vea o opine o diga... Pero eso está claro, o sea, no me lo tienes que explicar a mí. Yo nunca jamás te he dicho no a ti pongas tal... Yo sé, pero hay mucha gente... O sea, yo he escuchado... Esos son tus tóxicos anteriores, yo nunca te he dicho nada de eso. Sí, eso es verdad. Esos son mis tóxicos anteriores. Yo sí te creo en la teoría, y de repente va a ser un comentario impopular, que muchas mujeres se visten en competencia con otras mujeres. Bueno, las mujeres en sí... Y que están compitiendo 24-7 en ese rollo. Sí, las mujeres son más competitivas. Y ya te lo he dicho hasta de las influencers, que yo noto ahí una vaina ahí media peligrosa con el, ay, mira no sé qué, mira no sé qué, y siento que hay una especie de competencia media tácita ahí. Podemos hablarlo en otro programa. Lo podemos hablar en otro programa. Mejor vamos a contar de tu toxicidad, que agarraste una llave y rayaste un carro por celos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. Vamos a contar eso. Bueno, ya. Yo he tenido una adolescencia un poco, un poco, este, achorada, ¿no? Un poco, digamos que no he sido la tranquilita de la clase. No, y les voy a contar, pues, ya. El tóxico, que dicho sea de paso, fue el mismo tóxico, porque duré bastantes años con el tóxico. Terrible gallo. Terrible gallo. No, buena gente, pero como pata, no como novio. Este, no me acuerdo, habíamos terminado, esa relación terminaba, volvía, terminaba, volvía, y una de las 150, ah, ¿sabes lo que me dice? Este, 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 que si era pendejo. Bueno, año nuevo, ¿no? Normalmente tú, a ver, estás con tu novio y dices que vamos a hacer año nuevo, no sé, planeas, ya, no te digo que planeen las cosas para un mes antes, ¿no? Pero, un par de semanas, ¿no? Y bueno, estábamos en la playa y veo que está haciendo su maletín. ¿A dónde vas? Ay, me olvidé de decirte, pero me voy a pasar año nuevo a Punta del Este. ¿Qué? Sí, me voy a Punta del Este con, con puta, porque me han invitado, porque los puiseador tanto, o sea, me metí una mentira, pero así, mal, 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 mal. Y además se iba con unos bien bravos, pues, no una pandilla bien brava. ¿Yo qué le voy a decir? Ya, pues, puta, si te estás haciendo la meta, ya, lárgate, pues, ¿no? Y bueno, se largó y supuestamente regresaba un fin de semana y me llamó y me dijo, no, me voy a quedar otro fin. Y yo, ¿qué? ¿Esa es la del carro? Sí, pues, es que, ¿por qué viene este tema? Espérate, este se queda adelantado a los procesos. Sí, yo dije. Es que no le gusta escuchar las historias de la pasada. Has ido a la jato y le has pedido al portero la guía, había rayado el carro para que cuando venga. No, no, no. Bueno, la cosa es que como se quedó el fin de semana más, yo ese fin de semana salí y uno de los del grupo no estaba y lo llamaron y dijimos, mi malpasa está bailando. O sea, ni siquiera está bailando con los chicos, está bailando en grupo. Se hizo el dramón, terminamos por correo. Insegurín todavía. No, insegurín, mal, 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 mal. Y yo en mi cabeza decía, oye, si realmente quiero ser una pendejada. ¿Esa es la que era Chipitá o el otro? Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. ¿Planchas o...? Ya está ahí, perdón, sigamos, sigamos, sigamos. Innecesario esa información, pero bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, este, me pusiste nervioso, estúpido. No, 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 pero bueno, se puso rojo, se puso rojo. Y la gente va a pensar realmente que le tienes celos, bueno, en fin. La cosa es que yo decía, si en verdad quieres hacer una pendejada, no lo vas a hacer en la pista de baile al frente de todos los amigos, pues no te vas, a otro lado. A los curitos. A los curitos, no sé, esperas, no sé, ya. Le dije, bueno, un drama más, un drama menos, ya, chao, terminamos, no sé qué. Y obviamente él regresó, siguiente fin de semana. Y me acuerdo que yo tenía un desfile en aquellas épocas que yo desfilaba. Tenía un desfile y ese... Pero desfilabas hace poco, tampoco te castigues. Yo te he visto desfilar bastante veces en nuestra relación de novios. Sí, pero a ver, hace nueve años, pues, hijo. Bueno, pero ya. La cosa es que estaba en el desfile y todas las desfiles se iban al tono este que iba, pero yo no quería ir a ese tono. Porque... Tú ibas a ver el ganso. Y ibas a ver el ganso y dije, puta, no, 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 no. Pero me fui a otra discoteca, pero estaba telaza, estaba burrige. Y tú no puedes estar donde no reviente el cuete. No, afuera de eso estaban todas mis amigas en otro lado. Dije, a la miércoles, me voy para el otro lado. Me voy para el otro lado. Y lo veo prensado. Lo veo prensado. Una de las modelas que había desfilado yo ese día. Pero ya no estabas. Sí, pero a ver, todo el mundo sabía cómo era mi relación en esa época. Ya no estabas. El tipo podía agarrarse de la modelo. Si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares, Cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero. Bájate la app en tu dispositivo móvil, ingresa el cupón de descuento LA LENGUA y tenga un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones. Gracias Cambista por estar con LA LENGUA. Esa es la realidad. Disculpa. En la casa. Vamos a hablar seriamente. ¿Qué en la casa? Te vengo a hacer matearcao acá. Te digo nomás. Te digo nomás. Si tú terminas y ya pasó... ¿Cuánto había pasado? ¿Una semana? No, había pasado ni siquiera una semana. Había pasado tres, cuatro días. Que tiene que pasar un periodo de luto especial. A mí no me parece que, puta, terminas un día y el día siguiente estás chapando con otra. Si ya terminaste, ya no vas a regresar. Es que esa es tu concepción tóxica de... Ahí terminamos, pero mañana volvemos. Y luego terminamos. No, no. Terminas. Terminas. Se acabó. Porque tú eres así. Entonces, como ya termina... Un ratito, un 30 segunditos, porque se lo hago como media hora, gracias. 30 segunditos, tú puedes decirle, ok, ya hemos terminado. Esa persona ya no te dio nada. Tú no le des nada a esa persona. Obviamente, respeto, cariño, buena onda. Pero ya puedes ir a incendiar la pradera si quieres, porque ya no la vas a volver. Yo no voy a volver con esa persona. Entonces, lo que pasa es que tú tenías esa terminada clásica de adolescente de... Ay, ¿sabes qué? Terminamos. Y a los 10 minutos volvemos y terminamos. Ya, entonces... Así era mi relación. Pero la otra chica, la modelo... Malazo, pues. No tiene la culpa. Bueno, menos que sea tu amiga. Hablamos del tema esa noche. Ah, una maldita. Una maldita. Sin códigos. Sin códigos. Sin códigos. Entonces, cuando yo vi esa situación y la chica me vio, se hizo la... ¿Qué tú quieras? ¿Tatán? No, pero se soltó. Es que obviamente si habíamos hablado del tema y la chica estaba a prensar... Puñalera, puñalera. Puñalera, puñalera. Y bajó... Las otras modelos que estaban con ellas fueron lo de... Uuuuh, chucha. Mecha, mecha. Mecha, mecha, mecha. Formaron el círculo. Bajaron, me saludaron. Y ella también bajó... ¿Qué chucha me saluda, huevona? Puta, le puse como gallito. Qué pasita, qué linda, Jesús. Pasita es tan linda. Bueno, hubo un pequeño, este... Conato de bronca. No. Altercado. Tipo, discusión. Escaramuza. Ya, muchas palabras de diccionario. Ya, tipo, un pequeño cruce de palabras, pero todo bien con ella, todo bien. Y obviamente, como yo ya me quedé en la discoteca, la chica se fue. Y agarraste... Pero al grano, ¿sabes como ya? Espérate, pues. Pero a la gente le gusta el detalle, le gusta el chinchini. Que yo estoy ansiosito, quiero llegar al meollo. No, lo que pasa es que no se trata de ti, por eso estás así. Bueno, la cosa... Bueno, ahora... Van 19 minutos y te aseguro que si tomamos un cronometro te has hablado por lo menos 14. ¿Y qué va a pasar? Entonces no digas que no te trae a mí. Y cuando tú tienes a un invitado y no lo dejas hablar, él no te va a decir. Él no te va a decir. Vamos a... Chino, tú... Chino, tú estás entretenido con mi historia. Obvio. Ya, gracias. Vamos a aclarar algo. Vamos a aclarar algo. No me deja terminar, ¿has visto? El otro día tu hijo tú me lo dijiste. Oye, yo te estoy fomentando mi historia. ¡Silencio! Solamente un breve paréntesis. Ya me está haciendo sudar. En la banca, yo entrevisto, aquí yo hablo. Porque a veces la gente dice, Jesús, deja la entrevista. Esto no es una entrevista. Es un conversatorio. Ya, puedes dejar terminar la historia o me vas a interrumpir por decimado. Es que me da celo, me da celo. Ya, perdón, termino. Bueno, ya, la cosa es que la chica se fue. Y obviamente yo le había cagado el plan al pendejo este. Y bueno, él tenía como... Estábamos todos, mis amigos estaban al DJ. Y yo subo, pues, ¿no? Y ya veo esto. Me la sacas. ¿Qué? Me la sacas. ¿De la cosa del DJ? Del DJ. Y el VIP, obviamente, me conocía, conocía al pendejo este. Casi se me sale el nombre. Al pendejo este. Puta, pasita, no me hagas esto. Es mi chamba, que no sé qué. Ya, pero él era el dueño de la discoteca. ¿Qué hueá? Lo que pasa que era amigo del dueño y se sentía dueño, ¿no? Y yo, ah, me vas a sacar. Bajo eso, ¿no? Ah, me sacas. Ok. Me fui bien digna. Agarré mis tacos. Corrí, yo te voy a decir una cosa. Ya, si tú conoces el Boulevard de Asia. El Boulevard de Asia tiene el Boulevard Muerto, que es el que está atrás. Que ahí está la discoteca. Tiene todo el Boulevard. Y la última discoteca, al fondo, es la del café, ¿ah? Y este siempre está zonado a su carro ahí. Ya, choche. ¿Qué pasa? A ver. Me saqué los tacos. Piqué. ¿Con qué rayo? Piedra. Agarré piedra, pe. Comencé a rayar todo el capot. Mientras estaba rayando, dices, ¿qué chucha estoy haciendo? Pero la mierda. Y lo cuenta casi con orgullo. ¡Mierda, Tilín! ¡Vamos, Tilín! Puta, qué vergüenza. Y terminé con la piedra así y pasa todo el grupo de sus amigos. Y yo... La loca. La loca total. You. ¿Has visto You? Sí, sí. Ya, la loca de You, literal. Love, Love. Love, qué buena serie. Este, yo... ¿Por qué no llaman a su amigo y contarle qué acabo de hacer? Y todos... Mira, te voy a decir una cosa. ¿Ya llegaste al final o todavía? No, todavía. Ya, ahí llegó y se me echaron. Pero ya llegamos a la de hoy. Quiero hacer una... No, una cápita. Qué brava debe haber sido tu nivel de... No sé si la palabra es inseguridad, pero de toxicidad para llegar a hacer eso. O sea, te juro por Dios que yo estoy muy contento de la pasita que me ha tocado a mí. Porque a mí jamás me harías una de esas huevadas. No, jamás, jamás. No, jamás, jamás, jamás. O sea, y nosotros realmente llegamos a resolver nuestros problemas como gente adulta, ¿no? Esa huevada, ¿qué la tenías? No era tan chivola. ¿Veintipocos? Veintitrés, cuatro máximo. ¿Veinticuatro? No. Veinticuatro, veinticuatro. Yo te he conocido... Yo te he conocido con veintisiete. Ya, pues veinticuatro. No era tan chivola. Y me imagino que, bueno, se llamó el cadadón después de eso. Ah, no, pero dije, yo soy valiente. Uno hay que asumir sus responsabilidades. Entonces yo muy inteligentemente lo llamé. Este, hola, ¿qué tal? Yo sé que estás en tu tono, bien divertido, ¿no? Te recomiendo que vengas a ver tu carro. Chao. Chao. Y luego no habré dicho jajaja, pero de ahí comenzaron a llamarlo a todos sus amigos. Bro, tienes que venir a ver tu carro, tienes que venir a tu carro. Y yo lo esperé con mi... Esa cara valió la pena mil. Ya, pero hagamos una salvedad, voy a hacer un poco el pinche de lobo. No fomentemos que a alguien se le ocurra hacer esto, le parezca divertido y a esa guada, porque es una estupidez, ¿no? Es una estupidez. Es una anécdota de esas que uno cuenta que hizo cagada cuando era machibolo. Inmadura. No es cool, no es chévere, no está bien. No está bien, no está bien. Porque de ahí estamos... Hay que poner el freno, hay que poner el freno. Apología al vandalismo ni cagando. No, no, no. Después obviamente me arrepentí. Mira, no me preguntes cómo, no me preguntes cómo, pero la situación acabó así. Me pidió perdón y terminamos regresando. Bueno, sí, ella también habla de la felicidad de cada uno. O sea, era una relación recontra, hiper mega tóxica. Bueno, tú a mí me has hecho escenas de celos importantes también. La gente va, me imagino que inseguridades, celos, todo ese tipo de cosas va amarrado también con el tema de la madurez, ¿no? ¿Sabes qué me lleva a pensar esto también? A pesar de los problemas que toda pareja tiene, y aquí en la lengua, tu podcast favorito de pareja, queremos tocarlo. Nosotros siempre hemos tenido algo que a mí me parece chévere y que me jacto yo de tenerlo, es que entendemos cierto lenguaje, verbal me refiero, para solucionar los problemas más o menos rápidamente o más temprano que tarde, ¿no? O sea, yo entiendo qué cosas te vuelven loca a ti, tú entiendes qué cosas me vuelven loco a mí, y ya con el tiempo hemos aprendido a tratar de llevarlo de la mano, ¿no? Sí, un montón de gente... Yo soy bastante más racional, tú eres bastante más emocional. Sí, sí, o sea, un montón de gente me escriben en Instagram, ay, qué lindos, me encanta la relación que tienen, que no sé qué, que ay, qué perfecta, no es perfecta, o sea, realmente nos peleamos y de verdad, él es totalmente pasional a la hora de pelear, argumenta... Pero Jesucito es bien bonito, bien tranquilito, esa imagen ya creo que ya la gente... Ya, ya no, ya no. Ya fue, ¿no? Él argumenta muy bien, habla muy bien, tipo, tiene las palabras así, la punta de la lengua, o en cambio yo... Lean libros, para que puedan florear, lean libros. ¿Qué quiere decir que yo no leo ningún libro? No, amorcito, no le quiero decir nada, solo me quiero decir que cuando leen, tienen las palabras... Sí, tiene más un diccionario. ¿Por qué hace un mes que te estoy atacando? Te mando mi aguita, tranquilo. Bueno, ya, la cosa es de que sí nos peleamos bastante y yo, lo peor de mí, creo que a ti te vuelve loco, es que yo te digo algo y tú reaccionas sobre ese algo que te dije y después yo me olvido de lo que le dije. Entonces, pero yo no te he dicho eso. Y no es que lo hago como defensa propia o lo hago a... Esa hueá me olvidaba loco porque en un momento no sabía si me estabas mintiendo, de verdad. No. Por ejemplo, ella me dice, eres un... Vamos a inventar algo. Imagínate ya. Eres un pelotudo. Oye, ¿cómo estoy? ¿Me vas a decir pelotudo? ¿Qué? Yo no te he dicho pelotudo en ningún momento. Pero con una seguridad de algo que ha pasado hace... Dos segundos. Siete segundos, si quieres ser exacto. Entonces, a mí me chocaba eso. Pero ya entendiste que no lo hago a drede y realmente me olvido. Y tú ya entendiste que después... Que hay palabritas que se vuelven loco. Y que mi reacción de loco no es gratis. No, no es gratis. Porque tú pensabas... O sea, claro, ella lo que sentía era que... Ella me decía pelotudo. Y yo, claro, me volvía loco. Y me decía, a su cuestión se vuelve loco por las huevas. ¿Qué le pasa? Entonces, la discusión iba trepando, trepando, trepando. Hasta que parecíamos dos orates. Claro, literal. Hasta que uno lo va a poner a pañuelos. Pero igual, creo que nosotros no hemos tenido... O sea, tú eres... Yo sí soy de las personas de que ya me cansé de discutir. Y me pude ir a dormir. Y ya mañana... Es como ya... Mañana lo solucionamos. A mí me llega al pincho. Y a él es como lo peor que lo puedes pasar. Porque me ha pasado que ya me quedo dormida. Y está ahí al día siguiente. Hola, amorcita. Buenos días, amorcito. Se quiere meter ahí y se arrima para el delicioso. ¡Sacala, cabrón! Estamos peleados. ¿Qué pasa? Me ha dicho pelotudo ahí, lo que sea. Más asado. Yo me quedo con la vaina ahí adentro un buen rato. ¿Qué cosa crees? Que no he podido... Y encima yo lo escucho, que no puedo dormir. Se mueve para un lado, se mueve para el otro. Le da la alergia. Ronca. Le sale el flemón desde el ovario. Le iba a decir desde el... ¡Ah, Sajuala! Yo tengo varios. Yo te supo de alergias. Y a veces cuando estoy durmiendo y la madrugada ronco porque mi nariz se tapa. A veces. Todas las noches. Y después viene... Y después viene Mini Jesús. Y entonces uno me ronca acá. Y el otro... Y el otro... Mini Jesús ronca como campeón mundial. Ese es igualito a mí. ¡Qué abuso! Y decía, puta, no puede ser. Pues entre dos no se puede dormir. Y después uno, ¿por qué tiene arruga? ¿Por qué se tiene que poner Botox? ¡Ya, pe! Por la competencia. El Botox es por la competencia con las otras chicas. Este anormal, porque no hay otra palabra, piensa de que yo me pongo Botox para poder estar estirada como para la influencer de 20 años. ¡No, pecholo! ¡Tengo 37! ¡Pero no voy a poder discutir con esa chica! Oye, yo conozco a un influencer de 20 que tiene más operaciones que da. No he dicho nombres, pero ya que tú hablas del influencer de 20, ahí te tiro un dato para que sepas. Ya, pero yo no lo estoy haciendo para parecer malas. Yo siempre te he dicho, tú no necesitas nada. Como una época de la vida que yo te decía, amor, voy a decir un comentario. No la necesito, entonces me la voy a quitar. Tú eres preciosa para mí. No, no, eso sí, no. No, qué pasa, hermano. Pero si no la necesito, me la quito. No, no, no. ¿Por qué no? Porque para la futura lactancia, el siguiente, para que sepa... Eso no tiene nada que ver, está atrás del músculo. No importa, para que lo encuentre fácil. Las glándulas mamarias. Para que lo encuentre fácil, no se le pierda. Bueno, yo siempre te decía, deja a las que no son tan bonitas como tú, que se tengan que hablar un poco más. Las que son bonitas no tienen que hacerse nada. Y tú, todo lo contrario, te cortabas el pelo, te lo pintabas, te lo quemabas de mil maneras, te hacías mil guas. De hecho, se ha pasado. Chino, ¿no te has dado cuenta que me pintaba el pelo malo? Me has dicho, qué lindo tu pelo, nada. Más o menos, no me decía negro, más o menos. No te has dado cuenta. Pero lejos de la naturalidad que ya vienes, tú de fábrica saliste hermosa, un 10 de 10. El delicioso de mis papás habrá estado, pero... Sí. Además ha sido 14 de febrero. Mi mamá me dijo, ay sí, 14 de febrero, el amor. Y yo creo que mi suero le metió patada al foco a la suegra. Sí, el salto del tigre le hicieron. A ti te han hecho composes de todas maneras. ¡Bien! ¡Aplausos! Claro, porque cuando... Clásica que cuando tiene su causa feo... Oye, a ti te han hecho simposos, ¿no? Feo eres por mi madre. Casi acá, la sacó del estado mi tío. Así, sí. El tío Luchito. El tío Luchito la hizo bien, por mi madre. No me quiero imaginar a mis papás haciéndome. Excelente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, otra cosa que creo que va de la mano este tema, de ya de las peleas y el lenguaje. Hay una vaina, vamos a sincerarnos, que claramente muestra lo diferentes que somos y que a mí me vuelve loco. Loco a nivel exasperante. Voy a contar, voy a citar un ejemplo para luego dar paso a la conversación. Hace no muchos días, menos de una semana, tuvimos la suerte de estar en una isla en Bahamas que se llama Coco Cay. Habiendo tenido un crucero hermoso, la isla te llevan el domingo, pasas desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde en una isla con parque acuático, juegos, comida. Todo hermano, hermana, hermoso. La cosa es que eran como las tres y media de la tarde, nos quedaba una hora y media. Cuatro, cuatro. Bueno, cuatro. Ya la luz estaba poniendo más bonita, tenías los barcos ahí, estábamos sentados en la arena, le había hecho sus 55.000 fotos al influencer top model del año para que esté tranquila. Había salido flaca en todas para que esté tranquila. Es el peor fotógrafo que existe. Ya, pero es el que está a tu lado tomándote todas las fotos siempre. Ay, sí. Y finalmente, estábamos relajados después de haber subido cinco veces al tobogán, haber hecho un video para ustedes en el canal de YouTube, haber hecho un montón de cosas que ya tuviste tu día de playa ajetreado y te echas tranquilito en la poltrona a relajar. Le metimos la de acá, un poco de silencio, escuchar el mar, venía una gaviota de vez en cuando. A ver cómo hace. ¡Ock! 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 Todo estaba bien. Pero. Esa gaviota más bombo. Juana tuvo que malograr el momento. ¿Cómo? Tranquilito ahí con los piecitos ahí. ¡Jesús! ¡Zuñapey! ¡Jesús! Amorcito te digo. ¿Qué vamos a hacer mañana? No sé, amor. Son las cuatro y media, cuatro de la tarde, a las cinco nos vamos al barco. ¿Qué te parece si lo decimos después? ¡Vamos a la playa! No grites cerca. Amor, pero es que quiero ejemplificar cómo mi cerebro termina siendo taladrado. Es como un taladro que tienes ahí, un taladro, un taladro, un taladro. Entonces, amor, date cuenta de lo que estás haciendo. Estás empezando a importunar con ir a la playa cuando estás en la playa. ¿Qué tal si disfrutas el presente? Un poquito de mindfulness que le llaman. Y dejas de hablar. El día siguiente, ella para esto quería ir a Miami Beach. Miami Beach es una playa muy linda para la foto, cuando ya fuiste una vez, pero hay un ojete de gente. Te cobran 40 cocos por cuadrar el carro media hora. No hay donde sentarse. Si quieres sentar en un lugar, te cobran 30 dólares de sombría. La gente dirá, ¿qué roño? No, es el trámite. Pero ella quería que yo le firme el contrato, que decía que mañana íbamos a ir a Miami Beach, estando en una playa mucho más chévere, desolada, con poca gente. Estaba hermoso el momento. Hasta que en un momento me volví loco y me tuve que ir. Y ella, creo que recién como a la noche, se dio cuenta de que yo me había vuelto loco y que no estaba disfrutando el momento por pensar siempre en esa vaina que viene al día siguiente. En general creo que soy así. Esa es una huevada que... Te vuelve loco, ¿no? Yo también soy ansioso, ojo. Pero cuando estoy en un momento he aprendido a darle la importancia. Porque eso es la vida al final. Qué bien que hayas aprendido. ¿Tú acuerdas cuando era machibolo? Era un desastre yo. ¿Te acuerdas que me estresaba por el evento que venía? Sí, el evento. Pero generalmente asociaba a cosas laborales. Siempre laboral. Pero igual en el momento vas con fe. Agendar, agendar, agendar para mañana. ¿Quieres agendar todo? Siempre, siempre. Soy ansiosa y me gusta tener los planes para mañana porque no sé por qué me siento más organizada. Y sobre todo cuando soy de viaje trato como que... Está mal, está mal. Lo tengo que corregir. Dicho sea de paso que cuando salgo de mi zona de confort, ya sea como la rutina de mi casa o lo que sea, es como, ya, me voy de viaje, tengo 24 horas. ¿Qué es lo máximo que puedo hacer dentro de esas 24 horas? Si puedo ir al museo, puedo ir a la playa, puedo ir a visitar a una amiga, puedo ir a tomar un café, puedo ir a... Yo te digo, ya, listo, vamos a Miami Beach. Pero, pobre de mí, si es que mañana no cumplo ese contrato vermal que está firmado en piedra, escrito y tallado, porque soy un delincuente. Me dijiste que íbamos a salir oramientes. Oye, pero los planes cambiaron. Estamos de vacaciones. Además ya habíamos quedado con nosotros. Y vamos a ir a Miami Beach. La gente va a decir, estos par de pitucos Miami Beach. Bueno, pero fuimos a Miami Beach típica. Es más turístico que pituco, pero bueno. Sí. Yo no quería ir a ese lugar. Ya sé, pero yo quería ir al museo. ¿Sabes por qué quieres ese lugar? Yo quería ir al museo. Te dije, pero yo era el museo de Van Damme y no me quisiste. ¿De quién? ¿De Van Damme? ¿Cómo es ese museo? ¿Cómo es el museo de Van Damme? ¿Sale Van Damme? Es que dije Van Damme. ¿Cómo es el museo de Van Damme? Cuéntame. Ah, fácil, es un museo de artes marciales. Sale Van Damme, así de la de acá. No, es como que... Potencia y productividad en una laptop. Lenovo nos trae su modelo ThinkPad L15 con procesador AMD Ryzen 7 Pro. Una máquina con opción de conectividad ultra rápida, gran duración de batería y rapid charge para cargas en menor tiempo. Perfecta para emprendedores, profesionales que trabajan en casa o para ir de un lado a otro. Encuéntrala en Lenovo.com.p Gracias Lenovo por estar con La Lengua. Van Damme, ¿qué se decía? Lo blue también. Habían dos museos bien pajas para hacer y no quisiste. Porque me levanté. Mira, podíamos estar en el barco como hasta las ocho y media, nueve. Ya estuvo bueno el barco, pues ya también ya. Y yo me quería levantar tranquila, estirarme, bañarme, irme a tomar mi desayuno que todavía estaba incluido. No, vámonos. Vámonos, quiero ir a Laurita. Ahorita, vámonos, vámonos, vámonos. Pero amor, vámonos, que yo quiero irme de una vez. Ya, cinco, seis. Ya, el chico del carro. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. Terminal cinco, terminal cinco. Ya, no te veo, no te veo. ¿En qué parte estás? Ahí estás, ahí estás ya. ¿Y después de que el ansioso soy yo? No, no, yo soy ansioso. Yo siempre he dicho que soy ansioso. Yo siempre he dicho que soy ansioso. Yo siempre he dicho que soy ansioso. Pero en esos momentos que estamos disfrutando del momento, tú eres capaz de generar... Bueno, los dos somos ansiosos en diferentes aspectos. Respeta mi ansiedad y yo respeto la tuya. Yo respeto tu ansiedad. Ya, respetame. Listo. Regresando a la comida. ¿Qué comida? ¿Odio? Además, como que mi santa come así, yo como así, mi maldita come así. Entonces, obviamente, cuando comes Jesús, hay que hacer así. O sea, soy un cerdo. No, pero hablando en la olla comunal de la familia. Soy un cetáceo. Ok, soy un cetáceo. Gracias. Un puerco. No, mi amor. Estás riquísimo. Así como estás. Tampoco. Tampoco en la venta de humo. No en la venta de humo. A mí me gustas como estás. Soy yucasa. Ponte unas yucas, pero... Sabrosa como pueda la verdad. Amarre en esta lengua. Ahora, repito, amarre en esa lengua. Me voy a rezar porque se hace el tímido, pero cuando lo agarro así y le digo sus cosas ricas, se pone pero nervioso. En el barco te está, puta, metiendo ahí tú. Qué rico mi chico. Y tú. Ay, no, por favor. ¿El barco? ¿Cómo es esto? Cero de cero. Yo voy al frente. Siempre al frente. Siempre al frente. ¿Tú tienes? Siempre al frente. Te di mucho. Ah, ya, pues es tu problema. Ahora me está doliendo. Tú ya como la yela, ya. Que me dejan cojas y no next. Fue a la mierda el podcast. Fue a la mierda el podcast. Mil disculpas. Puta madre. Que me dejó cojas y no next. Pero claro, me dejaste coja, entonces no hay next. Está muy bien. Está muy bien. Pero a propaganda sexual, gracias, pero no gracias. ¿Esto lo podemos editar? No. No. No se edita nada acá. Vamos a ver si va el premium. Ay, mis orejas están rojas. Es como la van a empezar a rajar de mí. Grandes orejas también esas. ¿Qué pasa? Las rojas, digo. Uy, yo ya se sintió ofendida. Las orejas. ¿Qué es lo que más te jode que te digan de tu cuerpo que no te gusta a ti? A mí lo que no me gusta son mis brazos. Los detesto. Si te das cuenta, siempre los tapo. ¿Por qué? Por eso, para mí, para mí, ojo, yo sé que de repente no lo son, pero mi trauma es que son un poquito grandes. Por eso todos mis tatuajes, la mayoría están en mis brazos. Pero eso más bien. Yo me podría tatuar todo el brazo. Pero eso más bien hace resaltar la vista. No, 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 no. Depende con el tatuaje y dónde te lo pongas. Entonces, una estrategia. Una estrategia. ¿Ves? Soy una bestia para hablar. Toda una estrategia visual. Paz tiene dislexia y de alguna manera también dice que tiene dislexia verbal o algo. O algo así, entonces dice cosas que no tiene. No, simplemente que a veces que el cerebro como que piensa más rápido y la lengua se traba y como que la palabra me sale. El hámster se sale de su ruedita. Y ahí vuelve a su ruedita y hace un momento de fase. Es un chistecillo también, ¿no? También. Es un chascarrillo, un humorada. Oye, ¿verdad? La gente dice que me quiere. Gracias, los amo. Está aquí está el dispuesto, coche. Bueno, ya. Tus programas han tenido muy buenas vistas, ¿eh? Eres la sensación de la lengua. De la lengua. Yo creo que a veces siento que tú no me dejas hablar. ¿No? ¿Chino? Chino, por favor. No me dejas ser, ¿no? Solamente una consulta nomás, Chino. Con la cámara, hacia el lado que vaya la cámara, será tu respuesta. En el podcast del día... Pero párrala, para que la gente pueda entender. Espérate. Van a entrar al centro, al centro. ¿Tú qué vas a saber? Pregunta, Chino. ¿Qué vas a saber? Honestamente, ¿ah? Sin favoritismos, así es. O sea, ¿paz o Jesús? Sí, tú vas para un lado. El día de hoy, en este podcast, ¿quién ha hablado más? ¿Paz o Jesús? Paz. Gracias. ¿Quién tiene historias más chéveres que contar? Ya, 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 ya. Claro. ¿Paz? Eres la más divertida y yo soy un pavo. Pancito con palta. Es tu mes. Es tu mes. Corre, corre, que es tu mesa. Me están persiguiendo. Diciembre, la de pan con palta es muy buena. Creo que ya te está empezando a afectar, ¿no? Dí la verdad. Si uno subió a mi Instagram, Juan. Dí la verdad. Si uno subió a mi Instagram, por favor. Que te llegue al shopping center, que te traten como pavo. Dí la verdad. Dí la verdad. Chicos, acá entre nos. O sea, él va a la casa. Con su carita y decir. Puta. La gente se ha hecho mirar a esta huevada. Pancopalta. Me llega el pincho que me vea como un pavo. La gente va a creer que la verdad soy un pavo. Ay, qué buena. Puta, ¿cómo te inventas? Jamás en mi puta había dicho esa huevada. ¿Vas a terminar el podcast? Puta, paz. ¿Qué te he dicho? Cero. Que no me trates como pavo. Ya te he dicho. La mejor manera de demostrar que algo no te jode es tú mismo burlándote. Clase ABC de mi amigo Abolfo Aila. De hecho, yo lo publiqué en mi Instagram. Esa huevada. ¿Tú sabes que cuando sabes? Yo lo publiqué hace tiempo y no sé por qué se volvió a servir. No sé. Yo lo publiqué hace como dos, tres meses. Y aparte hice el zoom en el pancito. Y no sé por qué después. Creo que lo publicó una cuenta de memes y eso le dio otro rebote. No, muy gracioso. Pero yo estoy acostumbrado a siempre, cada unos tres veces, el público como que me relaciona con alguna cagada que me he mandado, una hueá graciosa que me ha pasado. Antes era Pulpín, me tenían loco con Pulpín, Pulpín, Pulpín. Maguito, 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 Maguito. Polizonte. Pero también cosas. Ay, qué bueno. Me ha hecho reír esta hueá que he dicho. Este. Sino con palta. Ay, qué bueno. ¿Tú sabes qué? ¿Sabes lo que pasó realmente en ese momento? No, es que a ver. Sí, sí sé. ¿Lo puedo contar yo o lo cuento tú? Cuéntalo tú ya porque después de día que yo hablo mucho. Ya, ya, cuéntalo tú y yo voy a tomar mi agüita. Estábamos haciendo el programa. Me acuerdo que estaba. Es un programa que se llamaba Ocupados. Que nadie vio. Ese es el momento más célebre del programa. Que se hacía en un baño. ¿Qué pasa? Que hacíamos en Latina Cristian y yo. Y la verdad que era un caer de risa. Lo grabamos en un baño simulado. Que no era un baño, pero era un estudio. Un estudio. Sí, un estudio simulado de un baño. Y era un programa medio raro ya. Con Pavón, ¿no? No, Pavón era invitado. Ah, vale, vale. Eran los sábados a las diez y media. Yo lo grabábamos cerquita a mi jato. Y era un programa que la verdad no tenía ni pies ni cabeza. Pero era un poco lo que quería hacerse. Era sacar provecho de esta dupla que funcionaba bien entre Cristian y yo. Y me acuerdo que estábamos... Había un montón de secuencias. Era un programa que estaba hecho por una agencia de publicidad. Como tú sabrás, las agencias de publicidad tienen una manera distinta de crear... Que no me parece mal ni bien. Me parece que es válido renovar la tele, ¿no? Fue un buen intento. Y me acuerdo que teníamos un montón de como de jueguitos. Jueguitos de... Ya, el jueguito de las palabras, el jueguito de la agarra no sé qué cosa, el jueguito de la entrevista tal. Y en ese momento que estaba Pavón... Puta, yo estaba totalmente concentrado en el siguiente jueguito. Paconcha, yo leo la tarjeta. Digo usted jerga con la palabra palta. Paconcha, la palabra palta era... Como era la primera, era la más fácil. Obvio. ¿Quién chucha no sabe la jerga palta? O sea, y trajeron al español que supuestamente no va a entender la jerga peruana. Exactamente. Entonces, claro, cuando yo leo las instrucciones... Puta, te juro que mi mente me puso en modo paz. Mi mente se fue. No, no por malo, no por... ¿Has entendido lo que quería decir? Ay, la que hasta el culo. Por disper... Ya, háganlo mierda, ya. Por favor, por favor, háganlo mierda. Ya, yo... Por disperso, quiero decir, por disperso. Modo paz, o sea... No, no me refiero a eso, me refiero a distraída. ¿Tú eres distraído o no eres distraída? ¿Qué? No quieras ser la víctima tampoco. No me quieras trepar al público en contra. Gratis, tampoco. Ya. La cosa es que me distraje. Ya, hashtag modo paz. Y cuando Cristian voltea y me dice... Dime una oración con palta, algo así. Dime una oración con palta. Creo que sí, era la palabra. Sí. Puta, no, escucha, escucha, escucha. ¿Me despervoca? Escucha, escucha. Yo me quedé blanco. Todo lo que había dicho antes se me fue. Borró. Y estaba con la... No me acuerdo si tenía un... Creo que no tenía ningún audífono, pero estaba convencido que tenía que seguir el siguiente juego. Entonces, lo primero que quería hacer era salir del paso. Y dije, la guay, claro, que realmente quedó muy divertido. Hay que reconocerlo. La cara de Cristian, era... No, Cristian además lo hace muy bien porque me hace mierda en el momento que tocaba. Espera que yo diga... Me pervocó un pancito con palta. Hace una pausa para hacerlo más divertido. Y me mira así, zoom, como diciendo... ¿Qué pedazo de escoria eres? Y me dice, tú eres idiota, ¿no? Y yo recién cuando me dice idiota caigo. Entonces, se ve más gracioso. Reacciono. Y ahí escucha a su madre mibita. Y era mi pancito. Fue genial. Y ahí... Y es más... Pero me acabo de dar cuenta... Y fue muy divertido. Oye, ¿ya entiendes cuando discuto contigo y me olvido? Sí, claro, pero... ¡Ya, listo! Ahí está mi válvula de escape. Ya, pues, pero una cosa es en una discusión donde estamos hablando de un tema y otra vez es un programa de tele donde tienes cámaras, tienes que acordarte de la pauta, tienes que escuchar al productor que está diciendo algo, tienes que escuchar al entrevistado. En verdad, ¿tú has visto lo que es un programa de tele? Hay que estar súper concentrado y a veces la caga, pues. Sí, te fuiste, te fuiste, te fuiste. Pero, de verdad, de verdad... ¿Era grabado o en vivo? Grabado, pero yo dije que lo pongan. Me pareció súper divertido. Lo digo en serio, fuera de joda. Yo soy el primero que me burlo de mí mismo. Sí. Hay que tirarse al centro porque es la única manera... A veces la gente me pregunta ¿Cómo puedo ser para ser...? Tienes correa, tienes correa. Tienes que tener, porque... O sea, en el medio en el que estás si no tienes correa te vas a la mierda. Pero hay gente que no la tiene alucinado. Yo he visto personas que tú la jodes... Y se pica. Y si te picas pierdes, porque... Pero... Es más... Perdón, chanchito. Chanchito, un chanchazo. Yo creo que... O sea, ya tampoco... Tampoco puedes hacer carrera y eso es algo que me dijo... No, claro. Es algo que me dijo quien... Alguien me aconsejó con eso. Yo creo que fue Ian Marco. Me dijo, escúchame. Está bien que te burles de ti mismo pero tampoco hagas carrera de que eres un idiota porque si no ya la gente va a pensar eso. Entonces, hay un límite delgado, ¿no? Obvio. Y ahí quedo como un idiota. Claro. Pero a mí me parece que es parte de... Válido, válido, válido. Sí, y con Cristian teníamos esa dinámica. Me acuerdo que él una vez hizo... Claro, lo que parece es que el pendejo tenía... Jope, tiene más tiempo en la tele, ¿no? Tiene más tiempo en la tele, claro. Y era... Un zorro viejo. Era un zorro viejo, claro. Era muy divertido. Pero me acuerdo que una vez también se la devolví con una hueá de una carta que se comió... Una vez más hablando de nuestro amigo Cristian Rivero en la lengua. Él creo que ya debería tener su sillita acá. Va a venir nuevamente. Nuevamente, claro. Lo queremos, lo queremos. Obvio, obvio. ¿Sabes? El otro día me rompió el corazón. ¿Sabes lo que dijo Rivero? ¿Sabes que Cristian es devoto del Señor de los Milagros? Sí. Ya. Entonces, me dijo... Confesión, infidencia. O, eh... Tú tienes, este... Un amigo que... Que creo que tiene... Lo que pasa es que esto es... A ver, no quiero decir la palabra incorrecta, pero... Hay toda una organización a la hora de hacer las procesiones y quiénes van a ir y quiénes no. De hecho, de todas maneras aquí hay un devoto y debes saber que hay toda una organización. Entonces, uno de mis amigos bien cercano está muy metido en esto porque él le dio una enfermedad muy grave. Se salvó y él siempre prometió que iba a ir. Algo parecido a lo que le pasa a Cristian. Eso los emparenta. De hecho, ellos no lo saben, pero yo sí me acabo de acordar de eso. Entonces, me ha preguntado, Jesús, ¿le puedes decir a tu pata si es que me puede ayudar porque quiero ir a... Tenerlo de cerca al Señor? Yo le digo, sí, claro. Y entonces, cuando pone la foto en las redes, mi pata me dice, tu pata quiere tomarse la foto en redes. No, no, de verdad si quiere. Ayúdalo, ya va. Y le digo, ¿y qué le pediste? Pero si lo pediste, le pregunté de onda, ¿ves, no? ¿Sabes lo que me dijo? Le pedí al Señor volver a hacer un programa contigo en la televisión. Casi me lo chapo. Y le dije, fuera, weón. No, de verdad. Ay, es so cute. Yo dije, qué lindo mi cristiancito, mi chiquitín. Es como tu hermano mayor, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Y me sorprendió porque... Es que ustedes tienen una equipe muy bonita. Le creí, además. Le creí, dije... Te lo dijo de corazón. Sí, sí. Y ese momento, ¿sabes qué es más frío que témpano de hielo? Esa manera de decir... Te quiero. Te quiero, mi causa. Sí, sí, sí. Qué bonito, bonita. Nunca me voy a olvidar cómo me dio los consejos como padre primerizo. No sean padres nunca. Es un infierno. Esas fueron sus palabras textuales. Cuando Paz ya está embarazada. Pobrecita Paz. Jesús, no me vas a decir nada malo. No, no, mi amor, no te preocupes. Ese chico está loco. No, bueno, pero es que también los primeros meses son duros, pues, ¿no? Y obviamente él como padre primerizos... Yo me imagino que todos los padres primerizos que nos siguen nos la pasaron. ¡Ay, qué lindo! Voy a levantarme todos los días a las dos de la mañana a limpiar cacas. En el caso de Chris... Lo que pasa es que yo me acuerdo que tú y yo tuvimos un pacto que creo que no lo tendríamos ahora, que ya las cosas están diferentes, pero yo me acuerdo que estaba pasando por un momento bien difícil de mi vida. Y tú me dijiste, yo me encargo del hijo en las madrugadas y tú encárgate de trabajar y yo renuncio. Y fue un pacto que no funcionó. No funcionó. Pero también porque teníamos la posibilidad de poder hacer eso, ¿no? Crisán no tenía... Crisán... Ahí los dos trabajaban. Entonces a Crisán le costaba mucho. Él me jodía como mierda. Me decía, tú, pues, que te la llevas fácil. ¿Cuál me la llevo fácil? Bueno, yo tengo que... Simplemente es un pacto que he hecho con Paz. Los primeros 10 meses hasta el año no me dediqué a Vicente al 99.9%, ¿no? O sea, sí tenía chambita, ¿no? Pero tampoco que no hacía nada el muchacho, ¿no? Es como que, ay, qué lindo, ya lo veo echado y me voy. No, no, no. Pero sí, o sea... De eso podríamos hablar un ramentero porque yo sentí que hasta el año yo era un facilitador, un Scottie Pippen, y Vicente todo era contigo. Y a partir del año, el redescubrimiento de la paternidad realmente... No, de hecho, ya vamos a hablar de este tema porque sí. Y ahora más bien siento que cuando llegamos de viaje... Tengo que sacar el fuá de acá porque lo tengo acá adentro. Es más, y a corte y grabamos otro. Ahora cuando llegamos de viaje más bien... Ay, ya, cállate. Viene a abrazar a su papito. Mita madre. No sabes qué celos me ha dado. Llegamos dos de la mañana, obviamente. Nos fuimos a dormir, lo abrazo, y en la mañana yo me hice la conjuga que no me di cuenta. Pero en la mañana ya siento que el muchacho se levanta así y normalmente se iba donde mí... Estábamos los tres en la cama para que la gente te haga contexto, ¿no? Vicente al medio. Claro, papá, Vicente, mamá, ¿no? Y Vicente va un abrazo fortísimo a su papá. Papito, te he extrañado tanto. Y yo me hacía la conjuga, la dormía, y yo por dentro decía ¿Y a mí en qué momento va a venir a decirme eso? Sigo esperando. Y me cootió fuerte a esa vida que te da los bracitos, pero ya tiene cinco años, ¿no? No, y además también hay más cosas en común contigo que conmigo, el fútbol, cosas de hombres, de machos, ¿no? Entonces yo estoy un poco de tranquila, ya. No, pero el amor es contigo, tú sabes que el amor es contigo. Tú eres su primer amor y serás su amor. La madre es lo más sagrado que la vida nos provee. Exacto. Qué lindo. Bueno, ha sido un programa muy bonito, ¿ah? Me he vacilado, nos hemos hecho mierda como de costumbre. Como de siempre. Pero finalmente todo termina con eso. Risa. Te amo. Y ahora me ha provocado un pancito con palta. Solito se da el huevo. Yo también te amo, mamacita. Lo veo. Oye. ¿Avisos parroquiales o qué? Aguanta, cholo, tú me debes un castigo. Pero no he hecho nada para tener un castigo. Pero me lo debes la vez pasada. ¿De qué? ¿Te acuerdas ya? ¿Te acuerdas, chino? El programa pasa el día, no sé huevones ya. El chino ahora que está soltero está que remoja el payaso. Perdón, perdón. Chau, 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 chau. Chau, nos vemos. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, únete a la comunidad premium de La Lengua haciendo clic en el botón Unirse o en el link que aparece en la descripción. Ahí ponemos todo lo que no podemos poner aquí sin censura. Así que ahí nos vemos. Por esa lengua te la voy a jalar escúpero ya Esto es La Lengua presentado por Cambista la primera casa de cambio digital del Perú Lenovo Smarter Technology for All y O en la descripción la primera casa de cambio digital del Perú y en el lugar en el lugar Gracias por ver el video.